En el video de hoy jugaremos escondidas en cajas de cartón y tendremos que seleccionar muy bien la caja en la que nos esconderemos para que el payaso asesino no acabe con nuestras vidas Es momento de iniciar el primer juego del payaso asesino Escondidas extremas ¿Ya escucharon? ¿Un minuto para esconderse? Chicos, escóndanse, muy bien, sean estratégicos, ahora Aquí no voy a esconder, aquí en esta caja, sí, aquí No puede ser, no puede ser, ya estoy escondida, en esta caja, ay Dios mío Yo me voy a esconder en esta caja, una caja que está totalmente cercana a este payaso, él no va a dudar, entonces vamos a escondernos aquí Acá estoy Tengo que esconderme, ya sí, él no va a sospechar Va a hacerme aquí en esta, está alejada de las demás Te acaba el tiempo, aquí vamos en 3, 2, 1 Aquí estoy No sé si estás en una buena elección, chicos Creo que sí, creo que entraré en esta caja Espero no me encuentre acá Oigan, está Se acabó el tiempo, asilo ¿Qué van a bajar mis pies? Aquí no se van a bajar mis pies ¡Shh! ¡Ya se acabó el tiempo! ¡Voy con ustedes! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Me estoy, marido! ¡Misó, envó! ¡Ja, ja, 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 ja! Está destruyendo una caja Pero no escucho gritos ¡Argh! Es una ensangrieta ¡Malva! ¿Qué estará sucediendo allá afuera? ¡No los encontraste estúpidos! ¿Están todos bien? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos con la siguiente ronda! ¡Sí! ¡Escondidas Extremas! ¡Tin, tin, tin, tin! ¡Cambio de reglas! Antes de continuar, voy a... ¡Escobrar las cosas! ¡¿Qué empieza el juego?! ¡Qué tramposo! ¡Segundo round! ¡Qué inicio! Hay pocas cajas. ¡Chicos, seleccionen muy bien la caja! ¡Esta es la mía! ¡Esta va a ser la mía! ¡Quítate de mi caja! ¡No, tú quítale! ¡Es mía! ¡No es momento para estar peleando, chicos! ¡Concéntrese, sí! ¡Tú métete en lo tuyo! ¡Lo que me dieron! Ojalá la encuentren. ¿Yo? No sé si aquí. Yo ahorita me escondí aquí, muy cerca. ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ya! ¡Maldita mocosa! ¡Eres una maldita tramposa! Ya estoy en un lugar seguro. Ni con las pompas calientitas. Porque estoy inteligente. Ya sé. Me voy a esconder en esta. Sí, me voy a esconder en esta. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? Perdón. Pensé que estaba así a la caja. Ya, ya, ya. Voy a aprovechar y me voy a meter aquí rápidamente. Nada más que nadie me vea. Marcelo está peleando por las cajas como si no hubieran más. Tranquil, me voy a meter. Yo. ¡Ay! Lo siento. Lo siento, lo siento. Aquí me voy a estar escondidita. ¡Tita! ¡Tita! ¡Shh! Vamos a ver. Vamos a avanzar a esta caja. ¡Cayo, perfecto! Bueno, hay que acomodarnos. Esta caja es muy temida y tonta para mí. ¡Quien es go! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya se me va a buscar. A lo marco de tener muchísima suerte. No me voy a encontrar a mí. ¿De dónde están? ¿Qué pasa? ¿Qué momento es coger una cama? Por favor, que no hay puente Pero, ¿tienes que coger a alguien? ¡No! Se está acercando, se está acercando ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Escondidas extremas Como es costumbre, subiremos el nivel Se mató por tramposo Eso le pasa ¡Qué gracioso! Repetiamolo una vez más Ahí pudieron ver Eso está más que merecido Y espero que Tati se encuentre bien ¿Mucha risa? Pues ahora No va a ser una caja Van a ser Tres ¡A morir! ¡Qué risa! ¡Qué risa! Ahora sí ¡Síganse riendo! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora sí ¡A esconderse! ¡Escóndanse muy bien! Porque esta vez ¡No habrás comotorias ya! Chicos, vengan Rápido, les tengo que decir algo Y es que aquí Ya solamente Lo único que está asegurado Es nuestra muerte Escóndanse muy bien Sí, no quiero seguir perdiendo más tiempo Bueno, chicos Suerte Solamente quería decir Estas palabras ¡Ay, Dios! Es que quedan pocas cajas Miren este panorama, chicos ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Hay más pobres que no me encuentren ¡Allá voy! ¡Muévame! ¡Lo encontraré! ¿Será que lo pida de alguien? ¿Qué viene de acá? ¡No! ¡Que me vas a escapar! ¡No! 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 ¡No me puedes escapar! ¡No me puedes escapar! ¡No me puedes escapar! ¡No me puedes escapar! ¡Por aquí! ¡No! 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 ¡No, maldito! ¡Papá! ¡Déme de aquí! ¡Es el karma! ¡Abutivo, pernudo! ¡Asqueroso! ¡No! 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 ¡No alcanzo! ¡¿Por qué no está?! ¡Maldición! ¡Estúpido el momento! Solo quedan ustedes dos ¿Quién será el siguiente? ¡Escóndanse! ¡Ya ratas! Yo no sé por qué le dijo que tuvo al camarógrafo ¿Él también está jugando? No lo sé ¡Pero bueno! ¡Escontámonos! Son preguntas que no me dejarán dormir Niña, no, no, esta es mi caja ¡Ay, qué desgraciado! ¡No mentiras! ¡Esa es mi caja! ¡Cinco casas! ¡Eh! ¡Partificantes! ¡Esto está muy fácil! ¡Ay, no mames! ¡Veo la luz! ¡Veo la luz! Pero bueno, por lo menos aquí he durado Yo pensé que con mi suerte me amaré Voy a mover esta caja que está acá La voy a mover a otro lugar Seré más inteligente Colocaré la caja cerca de él Porque él no ha destruido cajas que estén cerca de él Esta caja la veo diminuta Creo que ya, ya puede ¿Listo? Sí Estoy sentado en piedras y me duele el astelizco ¡No! Ya, ya, ya Ya, ya, ya Está cansado de esperar ¿Cómo se escuchó? Aquí No hay mua. ¿Pero qué es? ¿Quién está? Escúchalo rápido, percosos. ¡No lo supamos! No, hasta aquí muero tu miedo. ¡No lo supamos! ¡No lo supamos! ¡No lo supamos! ¡Pero qué fuerte! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Ay, no! ¡Suéltalo! ¡Ay, no! ¡No! ¡Suéltala! ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡No! 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 ¡Corre,! ¡Corre! Ay, no suele ser. Se partió la mandarina. ¡Cálmate! ¡Somos hermanitos! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Eso estuvo bastante cerca, eh! ¡No, no, no! ¡Tres ganas! ¡Dos participantes! ¡Un ganador! ¡Ahora sí! ¡Escóndanse ya! Ay, ¿sabes qué? ¡Dicen que escondernos! Está distraído, podemos golpearlo ¡Golpéalo tú, yo me voy a esconder! Ay, bueno, yo te miro, ¿sí? ¡No estoy subiendo tú! ¡Nada! ¡No estoy haciendo nada! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No estoy haciendo nada! ¡Escolgues! ¡Sí, señor! ¡A la cola! ¡Decinueve eres un tonto! ¡Cállate, niña! ¡Tú no maquillaste! ¡Eres muy graciosa! ¡Ari en cajita! ¡Aaah! ¿Dónde estás, enana? No, 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 no. ¿Qué es lo que ella hace? ¿Dónde se esconde? Escucho, ¿cómo estás llorando, cobarde? No estoy llorando. ¡No voy mal! Soy una gallina. Siempre he querido ser baterista. ¡No! 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 ¿19? ¿Estás bien? Nina, ganaste. ¡Sí! ¿Qué me gané? ¿Quieres saber que te ganaste? Sí, dime, te estoy preguntando. No confío en ti. Dime ya. ¿Quieres tu premio? Dime ya. ¡Este es tu premio! ¡Sájate a la siguiente ronda! ¡No chas, everybody!